Los restos de las cáscaras de las naranjas son triturados y procesados en diferentes máquinas hasta ser reducidos a pudé. Después se extraen los sólidos y los líquidos de la materia y tras someterlos a un proceso de cocción se obtienen los aditivos naturales, sustancias de las que se pueden obtener alimentos como estos. Se han desarrollado en distintos sectores de la alimentación, no solo en el sector de zumo, sino que también estamos haciendo aplicaciones en el sector de las mermeladas y confituras, en el sector de panadería y pastelería, en el sector de platos preparados, en el sector de cremas vegetales. Unos aditivos naturales que permitirán desarrollar alimentos denominados de etiqueta limpia. Con esta investigación, en fase de pruebas y que finalizará en el año 2018, pretenden ver la viabilidad de la implantación de este reciclado de cítricos a nivel industrial. A priori, los beneficios empresariales pueden ser grandes. En beneficio económico para la empresa es muy interesante porque nos abre otros caminos y otras oportunidades que en el momento no estamos explotando. Supone un ahorro importante, ya de los residuos cítricos aprovechamos el 99,9% en este momento y esto es una aplicación nueva y más y muy interesante. Una empresa que, por cierto, también colabora con la Universidad Católica de Murcia en un proyecto de doctorados industriales. De momento estamos ya trabajando con un doctorado industrial en el área de marketing y en breve se incorporará también otro doctorado industrial en el área de tecnología de los alimentos. Siempre la idea es colaborar, aprovechar todo el potencial científico que tiene la UCAM y desarrollar proyectos conjuntos. Una muestra más de que la colaboración entre universidades y empresas en materia de investigación es positiva para la sociedad. Gracias.